El proverbista desafía a toda la humanidad a explicar los cielos, los vientos, las aguas y la tierra. ¿Quién puede pretender haber subido al cielo para echar un vistazo a las órbitas de arriba y luego haber descendido a darnos una descripción de ellos? ¿Quién puede pretender haber tenido el mando de los vientos, haberlos tomado en sus manos y manejarlos como lo hace Dios o haber atado las olas del mar como pañales como lo ha hecho Dios? ¿Quién ha establecido los confines de la tierra o puede describir la fuerza de sus cimientos y la extensión de sus límites? Dios y su Hijo, el Mesías, son los únicos que pueden dar respuesta a estas preguntas. En el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 13 leemos Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el que descendió del cielo y volvió a ascender. Jesús es el gran yo soy el que soy, quien ha recogido el viento en sus puños y atado las aguas como en un manto. Desde la antigüedad se esperaba que el Mesías fuera el Hijo del Todopoderoso. Jesús comprende perfectamente los dos mundos, el celestial y el terrenal y eso lo hace el perfecto mediador entre los dos. Por eso es que nuestro Salvador Jesucristo es digno de ser adorado hoy y siempre. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.